Mujeres traicioneros Mujeres traicioneros Sabiendo que siempre jugabas conmigo y mi corazón Mujeres traicioneros Pero todo el mal que hiciste a mi vida se volvió a sentir Mujeres traicioneros Pero todo el mal que hiciste a mi vida se volvió a sentir Mujeres traicioneros 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 Pero todo el mal que hiciste a mi vida se volvió a sentir Mujeres traicioneros Mujeres traicioneros Mujeres traicioneros Mujeres traicioneros Mujeres traicioneros ¡Viva! 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 Mujeres sabientes Si falta de algo Que te sentan a mujeres ¡Viva! 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 Soy un pantalero Un ladrón de mujeres ¡Viva! Yo robo el cuerpo entero, pa' llenarlo de placer, soy un pantalero, un ladrón de mujeres, yo robo el corazón Pa' llenarlo de placer, soy un ladrón de mujeres, yo robo el corazón Pa' llenarlo de placer, soy un ladrón de mujeres, yo robo el corazón Pa' llenarlo de placer, soy un ladrón de mujeres, yo robo el corazón Pa' llenarlo de placer, soy un ladrón de mujeres, yo robo el corazón Pa' llenarlo de placer, soy un ladrón de mujeres, yo robo el corazón Un ladrón de mujeres, soy un pantalero, un ladrón de mujeres, yo robo el corazón Con los corazones, pa' llenarlo de placer Pa' llenarlo de placer, soy un ladrón de placer, soy un ladrón de placer Pa' llenarlo de placer, soy un ladrón de mujeres, yo robo el corazón Pa' llenarlo de placer, soy un ladrón de mujeres, yo robo el corazón Mujer mía, tiene unos problemas, no meten los odios Miren estos chalas, se le paran el que mando Pipiripi, pipiripi, celtito de mi carito que suena así Pipiripi, pipiripi, celtito de mi carito que suena así Pipiripi, pipiripi, celtito de mi carito que suena así Ay, no me arroquen carro lejano Ventele chalas, caro Y luego una carrera, con una señorita Ella va diciendo, como por ramas de pina Y en mi caro monta, solo un caballero Se para el motor, se le van a la chiquera Pipiripi, pipiripi, celtito de mi carito que suena así Pipiripi, pipiripi, celtito de mi carito que suena así Pipiripi, pipiripi, celtito de mi carito que suena así Ay, que borroque mi carro Y luego una carrera, a una señorita Ella va diciendo, como por ramas de pina Y en mi caro monta, solo un caballero Se para el motor, se le van a la chiquera Pipiripi, pipiripi, celtito de mi carito que suena así Pipiripi, pipiripi, celtito de mi carito que suena así Pipiripi, pipiripi, celtito de mi carito que suena así Ay, ese carro no puede No se le vaya a quemar un chiquera Pipiripi, pipiripi, celtito de mi carito que suena así Si te gustó Ahora prefieres mostrarle a Bebe tu bicicleta Desde que el día que muy malvado te la mostró Me prometiste cuando te veo pasear con Bebe Pero algún día lo que me hiciste te va a doler Cuando en el pierro te lleve Bebe, bebe, celtito de mi carito Y así descubra la bicicleta que de mujer Te engaño, te engaño, el bebe de bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi corneta Te engaño, te engaño, el bebe de bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi corneta Te engaño, te engaño, el bebe de bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi corneta Y ahora vuelve que te ha mirado arrepentida Y mi cornega siempre por siempre la tocará Yo no quería hacerle caso a la bicicleta Y nuevamente el palo de bebé que te la mostrará Yo te engaño, te engaño, el bebé en tu bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi cabeza Yo te engaño, el bebé en tu bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi cabeza Yo te engaño, el bebé en tu bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi cabeza Ahora vuelve a ser que a mi lado arrepentida Y mi cornega siempre por siempre la tocará Yo no quería hacerle caso a la bicicleta Y nuevamente el palo de bebé que te la mostrará Yo te engaño, te engaño, el bebé en tu bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi cabeza Yo te engaño, te engaño, el bebé en tu bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi cabeza Yo te engaño, te engaño, el bebé en tu bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi cabeza Y se ve a esa cornetita Con la chiquitita de 15 a 20 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 Y por qué no me sirve Porque ayer Y no me sirve Que el amor Yo no voy a callar, solo voy a gritar que el amor Te amo Que no puedo más Que no puedo más Que no puedo más Callar Esa culpa La verdad Esa culpa Esa culpa Y es que ella no tiene La culpa Esa es la culpa Por callar Y no decirle Que la amo Como, como dice Yo no voy a callar, solo voy a gritar Que la amo Ay, te amo amor Que no puedo más Que no puedo más Callar Yo no voy a callar, solo voy a gritar Que la amo Que la amo amor Que no puedo más Que no puedo más Callar Callar Que no puedo más La niña y las mujeres Y no regresarán La historia de este amor Se llama soledad Yo fui quien descubrió La noche de su piel Y ahora se marchó Buscando no sé qué ¿Dónde estaré? Mi pequeña enamorada Con su tensa besa toda En el mundo y sin amor ¿Dónde estarás? Que hace tiempo que no llamas Y nadie me dice nada De su triste corazón ¿De alguna vez soñé? ¿De alguna vez soñé? ¿De alguna vez soñé? Hablarle de mi amor Tal vez no me anime Y el viento lo llevó La niña y las mujeres ¿Quién sabe dónde irán? La historia de este amor Se llama soledad Se llama soledad ¿Dónde estarás? Mi pequeña enamorada Mi pequeña enamorada Sufro mi amor Con su tensa desatada En el mundo y sin amor Y como dice el problema ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Uy cuánto te amo princesa! Que hace tiempo que no llamas Y nadie me dice nada De su triste corazón Y a puro amor papá Sentimiento para ella Para que siempre te acuerdes de lo que quiero mi amor Que bonito se ve el voto que va montando Javier Con su seduela de lata Y su montura pipiada Habrá su linda hermosa Ya por la madrugada Su pelaje bien le día con los rayos de la luna Donde Javier ha jugado Ha ganado una fortuna En su reloj Chapeado de oro De plata su cerradura Caballo pieto a sabache Que se llama el R15 Música En la tierra de aguaprieta Se oye lindo su relinche A este lindo corrido Ni un verso se le repite Censurando del velaño se pasea por Obregón Música Con amigos y parientes Que al querer de corazón Javier es hombre derecho Se lo sigo con razón Música Ya con esto me despido Cantando en este corrido Caballo pieto a R15 Por todo Muy conocidos El orgullo de Javier Amigo de los amigos Amigo Música Adiós Música Subtitulado Música 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 Del pueblo de los maulinos no les voy a hablar grandezo Lo recuerdo con tristeza y con mucha compasión De un terremoto heridos levantando la cabeza La madre naturaleza les mando la inundación Del torrente que bajaba al llegar la madrugada Ahí el mar se las guardó Los años que había dejado El sismo recién pasado El agua por tierra hecha Con mucho calor se lo dedicamos a la perla maulina Pero siempre estaremos adelante Y luchando con nuestro amable querido Han pasado algunos días el dolor está latente Para toda nuestra gente les cantamos con amor Para todos los maulinos y también a Chile entero Aquí estamos los rancheros Dedicándole esta canción Tenemos a los maulinos enfrentados al destino Y dispuestos a luchar ¡Vive el maulino compadre! Aunque ya mi caneto se acaba Y mientras el maul se para Que estamos para ayudar Los rancheros también nos ayudamos A levantar nuestros corazones Este es uno de los primeros éxitos De los rancheros de Río Maule Para que la vacile herme Aprietadita A orillas de Río Maule Rámala con institución Se encuentra nuestra tierra hermosa Que llevamos en el corazón Es un lugar muy hermoso Lo digo con gran pasión Es un pedacito chilen Anclado en costas maulinas Sus cerro y sus montañas Los cubren por que se viñan La gente de ese lugar Ahí va dejando su vida A ver como dice compadre Los rancheros de Río Maule Les cantan como norteño Ahora le invitamos a ustedes A valle y largos Los rancheros Aunque somos desconocidos Somos hombres muy sinceros Los rancheros de Río Maule Los rancheros de Río Maule Los rancheros de Río Maule Y no quiero que nos pregunten Quién son ni de dónde vienen Llevamos por nombre ranchero Es el nombre que nos tienen Ahora le cantamos a ustedes Y a la gente que nos quieren Desde niño les cantamos A los que nos vieron crecer Ahora le seguimos cantando Si quiere el amanecer Si alguno me hace el desaire Yo no lo recordaré A ver como dice compadre Los rancheros de Río Maule Les cantan como norteño Ahora le invitamos a ustedes A bailar con los rancheros Aunque somos desconocidos Somos hombres muy sinceros Y se viene la cumbia compadre Para que la vacile Juntos somos Jaime, Alejandro, Osvaldo y Luis Juntos somos para ti Los rancheros de Río Maule compadre Ando Sufriendo una pena Por una morena Que me dé presión Como dice compadre Dice no estar con ella Pero ella se niega No comprende mi dolor Como dice compadre Triste mi amor Porque no estás conmigo corazón Aparento a tu enemigo sin razón Estoy perdido Música Piensa mi amor Si acaso no es de mí o el error Te pido me perdón Por favor Vuelve conmigo Música Triste mi amor Porque no estás conmigo corazón Aparento a tu enemigo sin razón Estoy perdido Música Piensa mi amor Si acaso fue ese mío o el error Te pido me perdón Por favor Vuelve conmigo Música Ay vuelve amor Un saludo cariñoso Para todas las radios de Chile Más padre Y todos nuestros colegas músicos Música Si o no Así o no Así o no Así o no Vuelve conmigo Vuelve conmigo Música Quisiera estar con ella Música Pero ella se niega Música No compreste mi dolor Música Como dice amorcito Música Triste mi amor Porque no estás conmigo corazón Aparento a tu enemigo sin razón Estoy perdido Música Ay vida Música Pensa mi amor Si acaso fue ese mío o el error Te pido me perdones Por favor Vuelve conmigo Música Ay 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 como sufre mi corazón por ti Negrita mía Música 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 Desde que tu te fuiste que en mi habitación no queda nada Música Solo mil recuerdos de nuestro pasado Que poco a poco se van embollando Música Música Jugaste tu conmigo mostraste el amor Música 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 Arrepentida vuelve diciendo te quiero que vuelva contigo pero ya no te quiero Música 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 No me verás ya nunca más Música 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 Con este engaño aprendí Aquel amor no es así Vete y no vuelvas nunca más A otro lado es de sufrir Vete y no vuelvas nunca más Tú conmigo maltrataste el amor al que yo te di Y oí Arrepentida vuelve diciendo Te quiero que vuelvas contigo pero ya no te quiero No me verás nunca más Lágrimas por ti No me arrepiento de mi amor Con este engaño aprendí Aquel amor no es así Vete y no vuelvas nunca más A otro lado es de sufrir Ay que bonito ese amor A vacilar Los últimos días del mundo Los últimos días del mundo Estamos viviendo ya El mundo se acabará Lo que no dices que digan Tampoco mencioné el año Música Pero me vuelvo la cosa Música 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 No hace falta beber pa' olvidarla Y voy a arrancarla sin tomar licor Así, así, así nomás ¿Para qué? Quiero amor el fingido Que solo atormentan a mi corazón ¡Eso! ¡Chiquitita! Yo la amaba y pensando en sus besos Le entregué en exceso toda mi pasión Pero yo no sabía que era mala Y que solo jugaba con mi corazón ¡Ándale! No hace falta beber pa' olvidarla Y voy a arrancarla sin tomar licor ¿Para qué? Quiero amor el fingido Que solo atormentan a mi corazón ¡Y eso, compa! ¡Súmale! No hace falta beber pa' olvidarla Y voy a arrancarla sin tomar licor ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo sufro? ¡Para qué? Quiero amor el fingido Que solo atormentan a mi corazón ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo sufro Francisco? Fuentes, ayantar, caullí ¡Je, je! ¡Bueno, ahí nomás, compa! Ay, ay, ay Pero con todo el amor Que se merecen las mujeres bonitas, compadre De parte de los rancheros de Río Maule Así, así, así nomás Ay, hombre Cántale con el alma, Jaime Eres linda, eres bella, eres pura Tienes todo lo de una mujer Tu belleza me tiene rendido Hay momentos que no sé qué hacer En el mundo no existe otra joya Tan hermosa como tu mujer Me has robado a mí el pensamiento La existencia y el corazón El perfume que corre tu cuerpo El perfume de una bella flor Tu hermosura me inspira mil cosas Eres bella sin duda, mi amor ¿Cómo? ¿Para qué tropecé yo contigo? ¿Para qué te hizo a ti Dios tan bella? ¿Para qué vine yo a conocerte? Si tú solo me has causado pena El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas ¿Para qué te hizo a ti Dios tan bella? ¿Para qué te hizo a ti Dios tan bella? ¿Para qué vine yo a conocerte? Si tú solo me has causado pena El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas Chiquita Si pudiera yo alcanzar tu amor Sería el ser más feliz de la tierra Te tendría en un palacio de reina Aunque en tu brazo muriera Me has robado a mí el pensamiento La existencia y el corazón El perfume que corre tu cuerpo El perfume de una bella flor Tu hermosura me inspira mil cosas Eres bella sin duda, mi amor ¿Para qué te hizo a ti Dios tan bella? ¿Para qué vine yo a conocerte? Si tú solo me has causado pena El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas ¿Para qué te hizo a ti Dios tan bella? ¿Para qué vine yo a conocerte? Si tú solo me has causado pena El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas Ay, 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 chiquita El querer alcanzar a tu amor Es como bajar una estrella del cielo Así, así, así no más Solo, solo por ti, vida mía No, solo por ti, vida mía No, solo por ti— Oye Alex, dime Luchito, con este temita queremos saludar A todos los corazones indomables de la séptima región, todo Chile Y eso, no es fuerte, no es ranchero de Río, no hablen nomás Así, así, así nomás, báilalo Yo tengo un corazón, bueno pa' enamorarse Se entrega sin saber, lo que puede pasarle Le gusta dar amor, a quien pueda querernos Pero siempre termina, destruido y sufriendo Corazón indomable Te enamoras muy fácil Y después de algún tiempo termina sufriendo, llorando por alguien Corazón indomable El dolor que te causa el día a día te terminará consumiendo Ay, 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 ay Dominar tus latidos Y evitarte una herida Cuando estés confundido